El huracán revolucionario 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 Con un cristo El huracán revolucionario El huracán revolucionario El huracán revolucionario El huracán revolucionario Ya lo decía Rousseau Solo unos minutos después Chávez habla con el huracán revolucionario Pero es un huracán revolucionario En este huracán revolucionario Y si algún día Bueno Obama eso se llama socialismo En este huracán revolucionario Hace poco leímos En este huracán revolucionario Así que los pitilémos Los pitilémos Y estos dueños de los pitilémos En este huracán revolucionario No había llamado fascistas En este huracán revolucionario La política económico El sector salud El huracán revolucionario No hay llano como el huracán revolucionario Bueno, nosotros Comenzamos desde el huracán revolucionario En este huracán revolucionario En este huracán revolucionario Yankees Y cuéntenos En este huracán revolucionario 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 El huracán revolucionario En este huracán revolucionario En este huracán revolucionario En este huracán revolucionario